Desde el estudio. Amigos, bienvenidos a Estelares de Reventón Musical. Me acompaña una agrupación perfectamente bien conocida por todos ustedes y sobre todo de mí. Alejandro Sandamia. Sandamia colombiana, Monchi. Colombiana, mi Alejandro, está Charly también. Pero mira qué belleza nos acompaña. ¿Cómo estás, Monchi? Muy bien, la de negro. No, así, ¿verdad? No, así no va, pero así dejemos. No, la de negro. La visto de rojo y bailamos. A todo dar. Qué bueno. Alejandro, bienvenidos a este programa de Reventón Musical. Están promocionando nueva grabación, nuevo disco. Sí, Monchi, gracias. Es un grato, un honor estar aquí en este gran programa de Reventón Musical. Sí, estamos con el nuevo disco, ¿verdad? Estamos promocionando un nuevo disco, Cumbia para ti, Gracias, Amor. Son los temas de punta de lanza que estamos promocionando aquí en este gran programa de Reventón Musical. Oye, ¿esas canciones son ideitas? ¿Son de ustedes o qué? ¿O son covers? Sí, la de Cumbia para ti es de un servidor y gracias, Amor, es de Charly. Charly. Ah, bien, todo da. Gracias. Una y una. Sí, ¿verdad? Claro, bueno, de antemano les damos las gracias por la invitación y por presentar nuestro nuevo material. Algo de lo nuevo, nuevo, algo rico, algo sensual. Un tema para bailar Cumbia para ti y un tema para agarrar a tu pareja y decirle gracias, Amor. No, este cuate sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No, de antemano, pues queremos que la música mexicana vaya subiendo niveles a nivel internacional y pues de eso nos tenemos que encargar nosotros musicalmente de hacer el nombre de México en alto. San Damián, Colombiana. Ya tienen rato, Alejandro, yo tengo el gusto de haberte entrevistado muchas veces y ahorita presentando este nuevo disco, pero ya tienen rato, ¿eh? Sí, ya tenemos algo de tiempo en lo que es ambiente grupero. El grupo se ha distinguido por sacar temas nuevos, temas de compositores del mismo grupo y un servidor. Qué bueno. ¿Presentaciones, Julio? Sí, vamos a estar ahí en Texcoco, vamos a ir a una fiesta la próxima semana. ¿Para el pueblo? Es una mayordomía. ¿Ah? Un saludo muy especial para todos ellos. Sí, para todo el municipio lindo de Texcoco, que nos abren mucho las puertas por allá. Excelente, bueno, qué bonito. Mi querido Alejandro, ¿qué más puedes comentar? Pues sí que el grupo para contrataciones está en teléfonos de la oficina 2651-5069, en el Facebook, redes sociales, como Grupo San Damián Colombiana. Ahí pueden ver dónde nos vamos a presentar, fechas, teléfonos para contrataciones. Le vamos a pedir a la producción que nos pongan por favor abajo, Marisol, para que la gente se entere precisamente de dónde exactamente los pueden llamar y sobre todo subir a las redes sociales, que esto es su especialidad. Así es, así es, muy importante las redes sociales. Y bueno, este disco ya se encuentra para descargarlo, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, ya obviamente, como dijo Alejandro, tú lo buscas en las redes sociales, en YouTube, en cualquier buscador y ya están los temas. Tú los bajas, los descargas para tu celular y ahí siempre va a estar San Damián Colombiana. Ok, ¿y si quieren adquirir el disco físicamente? Bueno, ya se están en los centros comerciales, ya se habló con la disquera, ya lo está patrocinando y obviamente en cada evento de San Damián Colombiana, pues lo van a tener al alcance y más económico. Perfecto, Alejandro, un saludo para tu casa, para quien quiere, tus fans. Un saludo para todos, todos, todos los sonideros que apoyan a la música de San Damián Colombiana, gracias a ellos la llevan hasta el más rincón de la República Mexicana y traspasa fronteras. Excelente, ¿no? Que es una gran familia, la familia de los sonideros, un saludo para todos ellos, para toda la gente que gusta de esta música, no se pierdan, es San Damián Colombiana. Fíjate que no es por nada, pero hacen los éxitos, hay que reconocerlo y un saludo para todos ellos. San Damián Colombiana, Charly, Alejandro, les agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias. Y les deseamos lo mejor para que esto salga adelante con esta nueva producción, que se llama Cumbio para ti y gracias amor. ¿Cuál es la tuya? Gracias amor. Gracias amor. Y tú, Cumbio para ti. Cumbio para ti. Vámonos señores, repartimos, pastel, que bueno, pues te agradezco mucho, como siempre, Sudángel. Gracias mucho. Su presencia y a ustedes, desde luego, augurándoles un éxito excelente. Y nos vemos próximamente por aquí. ¿Te parece bien, Alejandro? Claro, muchas gracias. Gracias, espero que para el próximo CD igual tengamos la premisa de estar aquí en este gran programa que es Revento Musical. De hecho, Alejandro, gracias, Charly. Y ustedes recuerden, amigos, que la música es el arte bien combinado. Se unió con el tiempo. Solá, que es tu servidor Monchi, les decía lo mejor. Y bueno, continuamos.